Ayer hablábamos con Rodrigo Saliba, nos contaba y nos daba unas ganas de ir a Bariloche a comer chocolate y a pasear, porque hay tantas bellezas por allí. Como tantas bellezas hay en cada rincón del país, por ejemplo en Tucumán, con Tafí del Valle, las empanadas, qué sé yo, hay tantos lugares para recorrer en Tucumán. Y allí está José Inesta, Josecito, querido, ¿cómo va? Qué lindo saludarte. ¿Cómo estás, hermano, querido? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Bien vos? ¿Cómo arrancó tu día, tu Viernes Santo? ¿En qué andás? Ahí estamos, bien, vos sabés que el clima acá está un poco lluvioso, un poco que asoma el sol, está lleno de turistas, obviamente, porque Semana Santa siempre invita a venirse a Tucumán con cualquier excusa, y si no tenés una en particular, ahora decís, me voy a probar las empanadas y se vienen a probar empanadas, a probar las gumitas, porque vos sabés que, bueno, Tucumán, bueno, vos viniste por acá, pero tenés como una carta gastronómica y somos los mejores en todo lo que a vos te ocurra ya, los tucumanos. Somos los mejores que tenemos, la chilata, la empanada, la gumita, pero bueno, lo bueno es que la gente está acá. Y uno dice que, por supuesto, a ver, Tucumán es la capital bellísima, yerbabuena y tafí del valle, pero más allá de que eso es muy lindo y disfrutable, hay otras cosas hermosas también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Vos sabés que en este último tiempo, Gus, bueno, viste, nosotros cuando las cosas están bien, están bien, y cuando hay que poner el acento y el punto, nosotros lo ponemos. En este último tiempo hubo, digamos así como una suerte de valorar cada vez más la visita del turista, siempre, el tucumano tiene la frase que dice, en Córdoba te hacen, qué sé yo, de una pequeña cascada, ya te hacen todo un complejo para visitar la cascada, te cuentan la historia, todo. Bueno, de un tiempo a esta parte parece que acá en Tucumán algo se está aprendiendo, porque, por ejemplo, te digo, mirá, la cuestión turística, ya tenían una previsión del 85% en promedio, ¿no? de las reservas hoteleras, y ni te cuento, vos nombraste Tafir del Valle, Tafir del Valle está a tope siempre, o sea, Tafir del Valle comienza con una reserva de 90, y ahora está casi al 100%, digamos, la reserva, porque también en Semana Santa hay algo muy particular, se hace una obra gigantesca, con artistas tucumanos y algunos de otras provincias, celebrando, y con gente que recuerda la vida y la pasión de Jesucristo. La obra, te digo... Un viacrucis, una obra... Sí, esto es un poquito más que un viacrucis, ¿sabes por qué? Porque lo hacen emplazado en medio de los Valles Calchaquí, imagínate ese cuadro, y tratan de profundizar en cada uno de, digamos, de los momentos, y recordar esto que tan sagrado es para los cristianos, como es la última parte en donde Jesucristo da la vida por todos, y te digo, te emociona la obra, la pasión, exactamente, te emociona tanto la obra que hay gente que todos los años se viene específicamente a ver eso. Pero hay otros lugares también, hay otros lugares muy bonitos, Amaycha del Valle, las ruinas de Quilmes, también que mucha gente que viene a Buenos Aires va a visitar la ciudad sagrada, ¿vos la conocés? Sí, 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 claro, claro, es bellísimo, es interesantísimo lo que pasa. Entonces, esos lugares, por más que llueva, por más que salga el sol, generalmente hay sol, ¿no? En Amaycha, de los 365 días, 364, sol. Pero, te digo, porque tiene como, incluso, ahí la gente siempre dice, este es el mejor clima del mundo, pero en realidad, en los valles calchaquí te enamoran, así llueva, salga el sol, o sea, es hermoso por donde lo veas, y la verdad que toda esa zona es como, son como las más visitadas, las veces, pero, tenés varios, vos estuviste también por San Pedro de Colalao, ¿te acuerdas cuando tuviste que hacer una cobertura? Sí, hermoso, qué lugar, hay donde, por ejemplo, ahí, San Pedro de Colalao, si la gente supiera lo lindo que es, es divino, porque aquel que conoce desde Tucumán y se quiere ir rumbo a Salta, por ahí se puede hacer una llegada a San Pedro de Colalao, llueve mucho, un lugar muy húmedo, pero también está emplazado en la parte de atrás de lo que es la sierra del Cerro San Javier, que esto pertenece a la universidad, pero, te digo, es, como vos lo viviste, el contacto extremo con la naturaleza, y Tucumán es chiquito, hay, bueno, gente de pueblos originarios, que son muy, muy, muy amables, digamos, y cada vez que uno visita, ellos también te ayudan mucho a conocer el lugar, y también hay, por supuesto, guías especializados, y la verdad que se respira mucho esta cuestión de lo ancestral, y sobre todo el contacto con la madre tierra. Vos sabés que le preguntaba lo mismo a Rodrigo, recién allí en la zona de Bariloche, da la sensación que hay pocas camas para tanta gente, ¿no? Es cierto, vos me lo confirmarás ahora, claro, estamos tan baratos, la Argentina es tan barata, que se llena de brasileños, de uruguayos, de chilenos, ¿no? Es un crisol de pueblos, Tucumán ahora. Sí, olvídate, acá también, vos sabés, sorprende, sorprende la cantidad de gente que se viene desde Brasil, la verdad, al último tiempo a mí, me sorprendió, porque en el norte de Argentina, bueno, uno, no, no es común, no para nada, en el norte de Argentina, y también hay mucha gente que viene de Bolivia, por ejemplo, ¿no? En el norte, viste, es como visitado por argentinos, digamos, o sea, la gran mayoría, el tucumano, se viene uno de Buenos Aires, se hace un viajecito de unos 1.600 kilómetros con intención de llegar a la punta, acá al norte, y disfrutar un poco, quizá, de un clima más cálido y eso, pero esta vez, así como vos lo estás marcando, lo que decía Rodrigo, esta vez es como que es para el extranjero, es tan barato todo, tan al alcance de la mano, que se vienen y, bueno, eso tiene su costado bueno. Tucumán es chico, pero, como vos decís, en todos lados te das cuenta que como que te quedás sin cama, pero al principio de la temporada siempre, es muy difícil ahora, en este tiempo, en Tafel Valle quizá encontrés por ahí, aparte del alquiler tradicional, alguna casa, algún complejo que por ahí te habilita la parte de atrás y vienen en carpa, o sea, es como que, viste que cuando en febrero te vas a los carnavales de Jujú y de todos esos lugares, la gente va y se queda en algunos lugares donde no tiene otra que poner carpa, bueno, me da esa sensación, viste, salvando las distancias, porque está mucho más organizado, pero sí, 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 se llena de extranjeros y eso tiene, como te digo, un costado bueno y otro costado en donde vos decís, bueno, nada, tenemos todo tan barato para otros, para otros para afuera, que, bueno, se aprovechan, ¿no? Aprovechan ellos sobre todo. Amiguito, querido, qué ganas de estar ahí también, comiendo cosas ricas, además de pasear por esa provincia. Sí, no, usted tiene la puerta abierta como siempre. Abrazo, abrazo, amigo, querido. Ya sé, ya sé. Yo, querido, abrazo enorme. Bueno, el placer que me estoy dando de hablar con mis amigos, que están hoy, imagínate, muy requeridos a nivel periodístico, porque obviamente son lugares claves en el escenario turístico de la República Argentina y obviamente están con mucha actividad. Pero, como son mis amigos, me atienden por teléfono. Me van contando cómo la están pasando. ¡Gracias!